¿Por qué no? Te hice una grosería y quiero que me disculpes. No, ya ni te preocupes, olvídalo. ¿Sabes qué? Yo estaba cerca de tu casa porque es que te andaba buscando. ¿Para qué? Anda, dime. Bueno, es que... Nomás quería que vieras que me bañé, que me peiné y pues... Pues que me vestí de limpio. Caramba, pero sí es verdad. Qué bonita te has puesto. Estoy bella, de verdad estoy bella. Sí, muy bonita, pero descalza. ¿Y esos uños de los pies sin cortar? No, es que... Yo me puse los zapatos esos que me aprietan, te lo juro. Pero es que se me hincharon tanto los pies y... Me dolían tan rete harto que me los tuve que quitar. Te prometo que voy a conseguirme aunque sea una chancla para ponérmelas y no andar descalza por ahí. Muy buena idea. Oye... 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 Oye...